Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy tenemos el placer de contar con Griselda Nava en una charla titulada ¿Cómo identificar las señales del universo? Nuestra invitada es angeloterapeuta y entrenadora espiritual. Dio un giro radical a su vida cuando los ángeles se presentaron ante ella y ahora el crecimiento ha sido continuo. Se ha formado en sanación con ángeles, canalización, mediumnidad, reiki, desarrollo de la conciencia, bioneuroemoción y en desdoblamiento del tiempo. En la actualidad es facilitadora de todo este bagaje enfocado a la sanación y crecimiento espiritual. Vamos a pasar a saludarla en un momentito, vamos a darle la bienvenida a Mindalia, pero antes me gustaría informaros de un viaje que tenemos programado a Avalon y que toda la información la encontraréis en el vídeo que os paso a continuación. ¿Te animas a ser parte de una nueva experiencia? Viaja al lugar del planeta donde se desvelan todos los misterios y descubre la magia de conectar con otra dimensión. Explora, siente, experimenta el viaje más impactante de tu vida. Mindalia te invita a descubrir a Avalon, la tierra de la espiritualidad y los misterios de los círculos de las cosechas. Vive junto a Pedro Amorós y Alfredo Alcázar, los secretos de estos lugares únicos en el mundo. Bien, pues tras esta información de nuestro viaje a Avalon con Pedro Amorós y Alfredo Alcázar, compañero de Mindalia Televisión, vamos a pasar ya a saludar a nuestra invitada, pero antes recordarte que puedes participar en directo a través de tu chat. Pon la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país, desde donde nos estás acompañando y luego ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada cuando ella termine su exposición. Estamos con Griselda Anaba en una charla titulada ¿Cómo identificar las señales del universo? Vamos a saludarla, vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal Griselda? Hola, hola Lau, Mindalia, muchas gracias. Gracias a todos ustedes que están aquí conectados para escuchar el mensaje que quiero ahora comunicar. Bueno, pues antes que nada, bienvenido. Y ¿sabías tú que al existir en esta vida tienes mucha guía para transitarla? Pues sí, prácticamente viene como un manual incluido, solo que hay que saber cómo leer este manual. Y este manual se va actualizando conforme tomas tus decisiones y bueno, pues haces tus creaciones en esta vida. No sé si te ha pasado, que seguramente sí, te ocurren diocidencias que todo hace que vaya por una nueva dirección de repente. ¿A qué se debe? Se debe a que justamente traes este manual incluido, porque nosotros no podemos solos en esta vida. llegamos así prácticamente de arriba para acá con una venda puesta en los ojos como la gallinita ciega y entonces vamos por ahí descubriendo esta existencia, este pedacito de existencia. Y por eso necesitamos mucha guía, necesitamos mucha ayuda para poder recorrer de principio a fin esta experiencia. Y estas señales te las mandan de ahí arriba. Por eso es que tienes ángeles que te están ayudando a usar el GPS correctamente. Para ellos no están, perdón, para ellos es muy fácil comunicarse, así como para ti también enviar un WhatsApp. Así, en la vida cotidiana, tus ángeles todo el tiempo están comunicándose contigo también, te están ayudando a interactuar con la vida de acuerdo al mejor plan de vida que tengas. No es tan difícil para Arcángel Miguel, por ejemplo, acompañarte a un concierto y que se divierta contigo, pero hay veces que ni siquiera te das cuenta de eso. Si en tu vida diaria no puedes percibir las señales, ¿cómo esperas percibirlas cuando estás en una desesperación por algún tipo de problema que estás teniendo? Mira, piensa en esto. ¿Qué pasa si en estos momentos tú entras a una escena del crimen, por ejemplo? A una habitación donde ha sido una escena del crimen. ¿Qué ves? ¿Qué verías? ¿Qué identificarías? Ahora, si entra un detective a la escena, ¿quién vería más señales? ¿Él o tú? Pues por supuesto que él, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre él y tú? Simplemente es el entrenamiento y la práctica o experiencia que tiene en el rubro. Obviamente el detective tiene muchísimo más conocimiento, más experiencia, entrenamiento que tú y tiene la capacidad de ver mucho más señales en esa escena. Ahora, si tú entrenas tu intuición y tu percepción, puedes ser capaz de identificar muchísimas más señales en tu día a día que justamente te van alineando con el universo para que puedas hacer de esta experiencia lo más rica posible. Y no me refiero a económicamente nada más. Ahora, para ir comprendiendo cómo es que se comunica este universo contigo, tenemos que mencionar el campo cuántico. Seguramente has escuchado esta palabra, esta frase, ¿no? El campo cuántico de la información. Ahí es como una inmensa red donde se encuentran las infinitas posibilidades. Y a ver si pronuncio bien, pero el físico cuántico Blatkopf-Bedral nos dice que el universo no está compuesto solo de materia o energía, sino está compuesto de información. Y esta información es mucho más importante que la materia y que la energía. Por lo tanto, el objetivo es que tú entiendas que la realidad está hecha así de información y que la aprendas a codificar. Tú eres información, tú actúas, tú creas tu realidad en base a toda la información que llevas. ¿De qué? Pues de tu linaje familiar, de tu vida, del inconsciente colectivo, porque también seguramente has escuchado que no es casualidad que estés en la familia que estás viviendo, que estés en cierto tipo de país, de región, o que incluso tengas que salir de tu país y radicar en otra cultura. Todo eso es parte de la información que vienes a trabajar. Este universo, tu universo, se comunica íntimamente contigo. Esto es, con significados propios para ti, porque la realidad es puro potencial. Este campo cuántico de información es simplemente potencial esperando que tú le des realidad. Ve todo el poder que hay en ti. Existen las posibilidades, pero no en la realidad hasta que tú intervienes. Este universo es 99.9999% ondas, energía, y solo el 0.00001 materia. 0.0001% materia. De hecho, si pusiéramos en materia todo el universo, sería un chicharito. Sería una bolita pequeñitita, ni de un centímetro siquiera. ¿Qué nos quiere decir eso? Que todo está como potencial para ser creado. Todo. Además, si tú pudieras imaginar tu futuro, en base justamente a lo que deseas, esa posibilidad ya, ya existe, ya existe una posibilidad que solo está esperando a que tú la observes y la pases a la realidad. Esto es física cuántica. Esto ya está comprobado con las partículas subatómicas. El universo solamente habla de evolución. Por lo tanto, habla solamente de futuro. Esta frase, que quiero que tú la asimiles, el universo solamente habla de evolución. Por lo tanto, solo habla de futuro. En el futuro están todas las respuestas. En el pasado están las preguntas. En el futuro están las respuestas. Gracias a que el universo nos está hablando todo el tiempo a través de justamente también tus guías angelicales, es que tú puedes acceder a los potenciales futuros para que puedas crear tu presente, tu realidad presente, que es el único instante en realidad que importa, porque es donde haces tu creación. Si en el futuro están las respuestas, entonces el universo me las está dando y la vida debería de ser más sencilla de lo que creemos. Pero los seres humanos, el ego, solo se la complican. Las cosas simples no las entiende. Tiene que complicarlo siempre. Por eso es que no alcanzamos a percibir estas señales que nos envía el propio universo. Cuando tú envías una señal al campo cuántico de la información, este te la devuelve, pero también te la devuelve con información. Tú estás enviando información para crear potencial, te devuelve información y creas tu realidad. Yo te preguntaría, ¿qué información estás enviando al campo cuántico, ya sea de manera consciente o inconsciente? Basta con que voltees a ver tu realidad. Basta con que voltees a ver qué tienes y qué no tienes. Si tú envías una señal coherente, recibirás justo esa alineación consciente del universo. Yo pongo este ejemplo, que el universo es como si fuera, haz de cuenta, un mesero en un restaurante que te va a traer lo que le pides, pero no interpreta, simplemente observa. Entonces tú pides una cerveza, la pruebas, no te gusta, dices, esta cerveza no me gustó, pero te la sigues tomando. El universo ve el mesero que te la tomaste, solo observa, viene y te trae una segunda cerveza. Que no me gustó la cerveza, le dices, pero te la vuelves a tomar. Vuelve a observar el universo eso y te vuelve a traer otra cerveza. Si tú te sigues tomando la cerveza, le sigues diciendo al universo que tú quieres eso. Hay que ser coherentes. Si tú dejas a un lado la cerveza en ese momento, el universo dice, ¿qué pasa? ¿Será que no le gustó? ¿Será que no quiere cerveza? Y en ese momento te trae otra cerveza, porque no sabes si estás completamente seguro de lo que quieres. Otra cerveza. Pero si tú la haces a un lado y dices, esto no quiero, ah, el universo dice, ya entendí, esto no quiere. Next, lo que sigue, te trae otra solución. Esto, cámbiale cerveza por pareja, por trabajo, por qué tanto estás aguantando que no quieres, pero que le sigues mandando al campo cuántico de la información, que eso es lo que quieres de regreso. Pues más de eso tienes. Y entonces, ¿qué resulta? Un bucle sin fin. Una realidad que sigue, continúa de la misma manera. Y entonces, de repente, ya estás 20 años viviendo la misma vida. No estás creando. No eres un dios en acción creador. Sé que vas a tener muchas preguntas, pero mucho se va a contestar hasta con lo mismo que vas a estar escuchando. Hasta una sola palabra ya te estará dando la respuesta a las preguntas que estás teniendo en estos momentos. Porque mira, la mayoría de las personas solamente están pensando en sus problemas en lugar de pensar en las posibilidades. Si toda esa energía la invirtiéramos en saber que hay infinitas posibilidades para ti, sales mucho más rápido de lo que tú crees que es un problema. Se va rapidísimo. Enfócate en posibilidades. Jung, Carl Jung, le dio mucha importancia a este tema. Muchísimo. Él cuenta en un libro que estaba con una paciente que le costaba muchísimo su proceso y ya no encontraba la salida. Y un día la paciente le está contando el sueño a Jung y le dice que soñó que con un escarabajo dorado. Y en ese momento dice que él estaba sentado y en la parte de atrás había una ventana y se escuchaba como que algo estaba pegando. Se levanta, fue a ver, había un insecto en la ventana, lo toma y se da cuenta que es este insecto es lo más parecido al escarabajo dorado que del cual estaba describiendo la paciente en su sueño. Dio cidencia, coincidencia, sincronicidad. Pero en ese momento Jung comprendió. Que eso se iba a solucionar. Ahora aquí viene el simbolismo que yo te recomiendo. Búscate en Google un diccionario de símbolos. Déjalo esotérico, lo místico del siglo pasado. No te me vayas por ahí porque entonces si no vas a interpretar de una manera que a lo mejor ni siquiera te va a ayudar. Busca un diccionario, un diccionario de símbolos del inconsciente colectivo. Y por ejemplo, si tú ahí buscas el escarabajo dorado, ahí sabrás qué significa transformación. Entonces, en ese momento la paciente ya estaba en su proceso de dejar ir, de transformarse y justo la terapia había sido un éxito. Por eso tenía que haber esa sincronicidad. Ahora este universo siempre te envía señales en los dos polos. O sea, no siempre tiene que ser lo bonito que siempre queremos que nos pase. Recuerda que el universo es polar. Está el día, la noche, hombre, mujer, frío, calor, arriba, abajo, etcétera. Entonces, para que la realidad se cree, necesita estas dos polaridades. Entonces, también el universo te va a mandar señales para sacarte de un punto donde no estás evolucionando. Y tú lo vas a ver como un problema. Te pongo un ejemplo mío. Recuerdo que hace unos años estaba viviendo en un departamento donde por simplemente caía y por una urgencia de que yo ya me estaba separando. Y entonces fui a ese departamento y empezaron en un tiempo a suceder sincronicidades que para mí me estaban robando toda mi paz. Por ejemplo, el vecino de al lado fumaba marihuana y la marihuana se metía el olor a mi recámara. Luego, los vecinos de abajo se peleaban casi, casi de mandar a llamar a la patrulla a golpes. Después empezó a fallar la luz. Y la última señal que yo dije, ya Gris, o te vas o te vas, es porque se empezó, empezó a haber una fuga de gas interna en el departamento. Y yo ni en cuenta. Justo coincidía con un viaje que yo iba a hacer de preparación. Y en el viaje, yo dije, es que ya todo esto es como una señal tras otra de que ya me tengo que cambiar. Y efectivamente esta preparación que yo tuve pues era sobre canalización. Y en ese momento yo le preguntaba a un guía y le decía, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Es que no sé si quedarme en este lugar o cambiarme. Seguramente te ha pasado que no sabes, ¿no? Qué decisión tomar. Y entonces me contestaban, la decisión que debes tomar es en base a cómo te sientes energéticamente en el lugar en donde estás. Dije, me siento fatal. Ahí está tu respuesta. Entonces empecé a buscar. Ahí estaban todas las señales para irme, pero si te fijas son señales que te confrontan. Encontré un lugar por la urgencia otra vez. Iba a ir a ese otro lugar e iba a rentar con una persona que ya tenía ese departamento. Y el día que yo iba a pagar para ya instalarme ahí, una amiga me dice, oye, déjame acompañarte. Es que no sé, como que no me late que te vayas a vivir con un chico. Y qué tal si te espía y qué tal si te hace algo malo, ¿no? Y estaba así. Y yo, no, 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 que vamos presiono el timbre. Ya teníamos acordado todo para ir a pagar y me dice, oye, ¿me das 20 minutos? Y regreso al departamento. Y yo dije, bueno, y me dice ella, pues vamos a dar una vuelta. Fuimos a dar una vuelta a la cuadra y me encuentro con otro departamento, mi departamento así como de ensueño. Lo veo y digo, guau, y se rentaba. Y además iba llegando justamente la persona que era de la inmobiliaria, ¿no? Que lo iba a rentar. Y pues pedimos ver si podíamos pasar a observar el departamento y nos dijo, no, porque es con cita. Bueno, el caso es que nos dejaron pasar. Yo dije, guau, este, este es donde yo quiero vivir, pero no lo podía pagar en ese momento. Es imposible. Y me dice mi amiga, es una señal, adelante, tómalo. Dije, pero no cumplo ni los requisitos, no lo puedo pagar. No, es imposible. Bueno, hablo con la persona y me dice, ¿a qué te dedicas? Le digo, ay, pues soy terapeuta. Así, así empecé. Yo ya me dedicaba un poco a dar sesiones de ángeles. Y entonces, bueno, fascinada me dijo, guau, yo creo mucho en los ángeles. Me dice, bueno, voy a hacer una excepción porque prácticamente el departamento ya está rentado, pero mándame tus documentos. Y yo les mandé todos mis documentos. Oiga, le dije que no al otro chico. Hice caso a las señales. A pesar de mi miedo, dije, pues le dije que no, que no lo iba a rentar. Puse mis papeles, pasaron varios días. Yo dije, no, pues es que no me lo van a dar. No me lo van a dar. No, no cumplo ni con la mitad de los requisitos. Pues me lo dieron. Me dieron el departamento y me dijo, busca un roomie para compartirlo. Y eso me puse a buscar un roomie. Y justo cuando puse el letrerito ahí en internet para buscar un roomie, el chico, uno de los chicos que fue el que se quedó finalmente, yo me lo había encontrado en la calle. Nos vimos de frente y dije, ay, ese chico se parece a Jesús. Porque traía así su pelo larguito por aquí. Tenía hasta una barbita así. Y yo dije, ay, lo vi. Y dije, ay, mira, ese se parece a Jesús. Pum, al maestro Jesús. Pasamos de largo. Puse el letrerito. Empezaron a venir muchas personas. Yo quería una mujer. Ven nada más el nivel de que a veces actuamos así pensando que creemos lo que nos conviene, ¿no? Y llegaban casi puros hombres. En el momento en el que solté, les dije, Ángeles, ustedes, por favor, ayúdeme. Que sea la persona indicada para que yo comparta este departamento. Y estaba entre dos personas al final. Uno se llamaba Vicente y el otro se llamaba Pedro. Y entonces, en el trabajo, esa semana, la chica que tenía frente a mí, resulta que su novio se llamaba Vicente y empezó a hablar de Vicente y Vicente esto. Y Vicente me regaló esto otro y me invitó a tal lado. Y Vicente, Vicente, y dije, aquí está la señal. Efectivamente, le dije, eres tú, que era el que menos quería yo que se quedara. Yo quería que se quedara Pedrito. Se quedó Vicente y fue maravilloso. Compartimos ese departamento un año solamente, pero fue increíble. O sea, para mí era como si no estuviera nadie en el departamento. Haz caso a las señales. Siempre. El universo siempre te está enviando. Ahí fue para mí muy contundente que me envió señales de donde yo ya no tenía que estar y señales en donde sí tenía que estar. Porque además ese año fue uno de los años más sanadores de mi vida. Entonces tenía que ser así. Bueno, vamos con las señales. Primero que nada, no des nada por sentado. Todo tiene un para qué en tu vida. Todo. ¿Cómo identificar las señales del universo? Uno, se repiten normalmente en tres, porque el número tres es el número crístico, es el número de la creación. Te envía, te envía el universo y tus ángeles señales repetitivas tres veces porque te está invitando a crear la realidad para dar el siguiente paso. Recuerda que tú estás creando todo el tiempo tu futuro. Tú lo creas. Entonces necesitas de esta guía. Dos, con sincronicidad. O sea, te ponen en el lugar perfecto, en el momento perfecto, con las personas adecuadas. Esa sincronicidad no la controlas tú. La envía el universo porque sabe que hay un camino evolutivo que tú tienes que recorrer. Tres, con paraseñalética. ¿Qué es eso? Paraseñalética. Señales justamente desde más allá, que tú tienes que aprender a identificar como propias, porque no son iguales para todos. Como por ejemplo, a lo mejor para ti una señal muy positiva es que sientas un calor repentino en el cuerpo. Esa es para ti una señal, pero a lo mejor para otra persona el que sienta un calor repentino en un cuerpo es tan incómodo que para ella es una señal negativa. Para una persona ver rosas es una señal de amor y para otra que tenga información de trauma con respecto a las rosas, pues entonces será una señal negativa. Para unas personas les van a hablar, otras van a sentir, otras van a ver imágenes, otras les van a hablar a través de los sueños, otras van a ser mucho más perceptivas a nivel de los gustos, de los sentidos. Entonces tú tienes que empezar a identificar de qué manera te hablan a ti, tanto tus ángeles como todo el universo. Es único tu lenguaje. Si tú le preguntas a otra persona o a hasta mí, ¿qué significa que yo vi esto el otro día en la calle? Y después en el trabajo me encontré, por ejemplo, lo del escarabajo a lo mejor. Es que soñé un escarabajo dorado y después con el terapeuta un escarabajo dorado, un escarabajo en la ventana. Y después iba yo en mi coche y me encuentro una marca de ropa que tenía un escarabajo en el logotipo. Y le preguntas a alguien más, ¿qué me va a querer decir? Pues esa persona te va a contestar en base a su propia información, a su propio universo. No creas que te hablan en un idioma, si hablas español no te va a hablar el universo en chino, te va a hablar en el tuyo, es tu paraseña eléctrica. Entonces aprende a autoindagarte y a cuestionarte siempre lo que ves. Y entonces, si tienes el impulso de abrir Google y poner significado del escarabajo dorado, ten por seguro que el significado va a ser para ti. Va a ser idéntico a lo que tú necesitas escuchar. Va a ser para ti. Cuatro. Es inesperado. Todas las señales del universo son inesperadas. No son newtonianas. Ya estamos hablando de cuántica. La física de antes nos decía que el exterior controlaba el interior. Así que ahora, para que tú identifiques las señales también del universo, sabrás que el resultado es imprevisible. La incertidumbre va a ser tu mejor aliada. Te vas a llevar muy buenas sorpresas, pero sí, no lo puedes, no, no, no está predeterminado, ¿sabes? Ahora, cinco. Tienes que salirte del tiempo y del espacio. No esperes una respuesta inmediata a tus tiempos. El ego lo va a querer controlar todo. Salte, salte de ese control de tiempo y el espacio. A lo mejor no llega de forma inmediata. El tiempo, el tiempo es completamente una ilusión humana. Claro que es muy real para nosotros, pero no existe el tiempo en realidad en el universo. Entonces, no esperes esa respuesta de una cierta forma o en un cierto tiempo humano. Deja que suceda en el tiempo perfecto cuántico, digamos, del universo. Así que, y también te voy a dar una serie de listas rápidamente en estos cinco minutitos que nos quedan de señales del universo cuando te estás desincronizando. porque cuando también te desfasas del universo, hay señales que te está dando a tu paso como las que yo te decía a mí, ¿no? Se descompone a la luz, la fuga de gas, el vecino, el de abajo, etcétera. Señales de que no estás alineado o alineada con tu universo. Entonces, primero, señales de que te has desincronizado. Es, a cada paso que das, te alejas de tus objetivos y no sabes ni por qué. Sí, es como, no puede ser que sigo avanzando y parece que me voy alejando cada vez más de lo que quiero. Señal de desfase del universo. Dos, no confías en nadie. Señal de que no estás alineado o alineada con el universo. Prefieres hacerlo solo a que estás en esa situación, no me digas que no. Porque en este universo estamos todos entrelazados. Esto también ya está comprobado por la cuántica, con el entrelazamiento cuántico de las partículas. Todo, puedes mandar, están dos partículas, una la mandas a Plutón y entonces, toca algo de Plutón, esa partícula y la partícula que está aquí en el planeta Tierra recibe instantáneamente esa misma información. Entonces, todos estamos entrelazados. Por lo tanto, si no confías en nadie, tú solito te estás boicoteando todo tu potencial. Porque necesitamos hacerlo en conjunto, con ayuda. Tres, dejas tareas sin terminar. O sea, postergas todo el tiempo. Si tampoco puedes concretar y estás postergando, señal de que estás en desfase con el universo. No estás siendo un dios en acción creador. Estás siendo una víctima. Desorden. Uf, no llego a tiempo a ningún lado. Mi casa es un relajo. No puedo saber ni dónde dejé las llaves. En mi trabajo no puedo terminar lo que me propongo. Siempre voy atrasando los objetivos. El desorden es otra señal de que te estás alejando de tu propósito. Cinco, victimización, que lo mencionaba. No asumes tu responsabilidad en esta parte de la creación, si no crees que eres como esta, pero esta, este costal de box, donde la vida te está pegando todo el tiempo y tú te vas y te mueves sin priorizar nada. Señal también de que no estás en el camino. Y seis, te voy a dar una más. No corres riesgos. No te atreves a correr riesgos en esta vida. También, ¿cómo crees que vas a utilizar todo el potencial que está ahí arriba si no te permites errar? Equivócate. Siempre equivócate, pero equivócate con errores nuevos, no con los mismos errores una y otra vez. Y cierro diciéndote, las oportunidades están ahí esperándote para encontrarte. Sal y ve de distinta manera tu realidad. Gracias. Bien, pues vamos a pasar a ese turno de preguntas, Griselda, pero antes me gustaría recordar nuestro viaje a Avalon y a los círculos de las cosechas con el reconocido especialista y escritor Pedro Morós y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Todavía hay plazas disponibles. Entra en www.mindalia.com o escríbenos al más 34 670 03 7704 más 34 670 03 7704 la fecha del 16 al 23 de julio de este año, de 2019. Avalon y los círculos de los círculos de las cosechas es un viaje a los lugares más mágicos, espirituales y misteriosos del mundo en el que vamos a realizar experiencias que seguro cambiarán tu vida. Conexiones con otras dimensiones, Conexiones con otras dimensiones, rituales, descubrimientos, contactos, todo esto te espera en el viaje a Avalon y los círculos de las cosechas del 16 al 23 de julio de 2019. Reserva ya tu plaza en www.mindalia.com o en el teléfono más 34 670 03 7704. Y ahora sí, vamos a pasar ya a esa primera pregunta. Bien, pues nos dice Silvana, agradecida desde Argentina, gracias por tu pregunta Silvana, que quisiera saber cuáles son sus dones. Desde 2014 dice estoy en mi despertar espiritual y poder explorarlos me ayudaría a encontrar mi misión. ¿Algún mensaje de mis ángeles? Ok, Silvana, pues te saludo con gusto y pues te comento que me contesta que está contigo Arcángel Jofiel. Tienes varios, está Jofiel, está Rafael y está Arcángel Miguel. Me enseñan mucha naturaleza a tu alrededor. Me dice la palabra aventura y es aventura como en la naturaleza. Me dice que necesitas arriesgarte mucho más, que te has quedado como muy temerosa de dar los pasos. Entonces lo que te invita a ser Jofiel y Miguel es a que te vayas a un paseo de aventura en la naturaleza, porque te va a ayudar a descubrirte mucho. Tienes muchísimo potencial creador, lo tuyo tiene que ver 100% con personas, ajá. Vas a ser un guía, un guía de personas, pero te están dejando una tarea y es irte a un paseo de aventura en la naturaleza. Ahora sí, como yo les decía, y mensaje para Silvana y mensaje para todos, no crean que nada más le están hablando a ella. Recuerda que este universo es para ti. Entonces lo que están queriendo decir es que justo inicias, como digo, mandas una información al campo cuántico, que hay un viaje de aventura. Supongamos que, no me acuerdo de qué país eres, pero a lo mejor, no sé, Costa Rica, que es mucha naturaleza. Y entonces das ese primer paso, llega al campo cuántico, viene y entonces como aleteo de mariposa, que dicen que salen ondas expansivas y pueden provocar un tsunami del otro lado del mundo, así crearás olas expansivas hacia tu propia realidad, Silvana. Y eso te va a ayudar a entrar mucho más rápido a tu misión de vida. Continuamos ahora con Antone la pregunta. Me encanta, bueno, dice, me encanta este tema. Una vez le compartí a mi amiga el tema y me dijo, ¿estás tonta? Para eso está Dios Todopoderoso. ¿Cómo le puedo explicar? Sí, qué bueno que sale eso, porque a lo mejor no es el momento de que la persona escuche el mensaje, ¿no? Ya ven que dicen, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y literal, como bien lo decía la Biblia, lo dice, no tires perlas a los cerdos. ¿Por qué lo dice? Porque no podemos forzar el proceso de nadie. A veces vas a terminar desgastada y ni siquiera va a tener propósito. Mejor deja que las personas interesadas lleguen a ti. Ya no somos predicadores de puerta en puerta. La cuántica se encarga por resonancia de traerte a las personas a ti, pero esto me sirve para todos. Porque si yo no comprendo cada vez más el funcionamiento de mi creación de la realidad, yo voy a adjudicar todo a Dios. Si Dios quiere, conseguiré trabajo. Si Dios quiere, me aliviaré. O como mi mami me dice, es muy, muy, muy creyente. Y entonces hay veces que tiene algún problema y me dice, no, ya le recé a Dios y Dios me lo va a quitar. Entonces me hago a un lado. ¿Qué pasa? Igual con lo malo también, pero ahí no metemos a Dios, ¿no? Entonces, si solo hacemos eso, nos estamos quedando a un nivel muy infinitamente pequeño de no somos creadores. Estamos dejando la creación. ¿A quién sabe qué figura creo yo que es Dios? Por eso es, la cuántica nos está dando muchas respuestas con esto de las partículas subatómicas y el comportamiento. Porque además tú estás lleno, llena de partículas subatómicas. Y las partículas subatómicas pueden viajar en dimensiones y en el espacio y en el tiempo. Tú que estás lleno de esas partículas, ¿por qué no puedes? ¿Por qué no podrías? Entonces ya estamos accediendo a ese potencial. Entonces no podemos adjudicarlo a Dios, nada más. Dios es todo. Dios es toda la creación. Toda. Absolutamente. Antonella, tú tienes a Arcángel Gabriel, ¿no? Y en tu caso, a mí me dice que tu potencial está mucho más enfocado hacia los niños. Así que por ahí dale una checadita. Te pueden guiar mucho, mucho tus ángeles, hacia un propósito de vida mucho más enriquecedor. Recuerden todos, el propósito de esta vida es que nos llevemos el mayor número de experiencias posibles, que juguemos el mayor número de roles y de eso se encargan las señales del universo. Te guían justo para que vivas el mayor número de experiencias y que además tu misión de vida sea inspirar a mejorar la vida de otro ser humano o del mayor número de personas posibles. Eso te vas a llevar. Bien, vamos a continuar. En esta ocasión nos vamos a España con Aurora. Buenas noches, Grisi. ¿Podrían darme un mensaje para saber qué camino debo tomar en cuanto a mi trabajo en estos momentos de mi vida? Sí, el miedo, como yo les decía, está muy relacionado con el futuro porque el ser humano, con el ego que tenemos para poder interactuar en esta realidad, al ego le molesta la paz casi, casi. No puede con la incertidumbre y cada que piensa en el futuro piensa en miedo y además sabes que Aurora y a todos si yo les digo que en el futuro están todas las respuestas, pues por ahí hay medios de comunicación que se encargan de llenarte completamente de miedo para que no uses tu potencial y precisamente para que la información que estés enviando al futuro sea ese futuro donde otros pueden controlarte. Para que dejes de ser controlado por otros necesitas asumir tu propio rol creador y eso es empezando a soltar el miedo. Deja de involucrarte con noticias amarillistas, noticias de miedo, medios de comunicación que siempre te dicen que hay un futuro devastador. Eso no, porque recuerda que tú estás creando tu futuro, ¿qué es lo que quieres crear? Entonces, cuando piensas en el futuro con miedo, es lo que yo te decía de la cerveza, ¿no? Que les decía, me la tomo la cerveza y entonces el universo dice, quieres cerveza, te manda otra, te la vuelves a tomar aunque no quieras, te manda otra y no sales del bucle de miedo. No te enfoques en los problemas, enfócate en las posibilidades que tienes, pide más guía si no. Aurora, tienes Arcángel Gabriel y Azrael y están porque justamente se está cerrando el ciclo en donde estás. Para ti si viene cambio, es momento de dejar ir, es momento de reinventarte, es momento de soltar y puedes pedirle mucha ayuda a Gabriel para que te ayude a abrir el camino a la puerta al siguiente paso que vas a dar. Recuerda vislumbrar todas las señales que están a tu alrededor, pero a mí me dicen un enorme sí. Perfecto, vamos a continuar con Nancy desde Francia. Pido señales a mis ángeles sobre el camino que debo tomar, quiero mudarme de país y cambiar de vida, pero no identifico sus respuestas. ¿Me puedes dar un mensaje? Sí, ok. Bueno Nancy, mira, me contesta contigo Arcángel Jeremiel. Y Jeremiel es un arcángel que ve mucho los temas relacionados con tu historia, tu información familiar, quiere que hagas una indagación mucho más profunda en tu revisión de tu vida, para que puedas justamente tomar mayor conciencia del siguiente paso a dar. A mí me enseña muchas pinturas, colores, me enseña mucho a tu alrededor y no, me dice que no tanto, no es que te debas enfocar tanto a lo que debe de venir, dice que en tu caso es enfocarte en lo que ya está. Y me enseña como si estuvieras dentro de una constelación Nancy. No sé si sepas qué es una constelación. Las constelaciones familiares es una terapia de sanación en la cual tú vas a constelar a tu familia, que es, vas a identificar como si fuera una obra de teatro toda la información que está a tu alrededor, que te ayuda a sanarte y que te ayuda a dar el siguiente paso. En tu caso Jeremiel me está recomendando eso para ti. Pero me enseña muchas pinturas, entonces quiere decir que viene una nueva creación para ti y es completamente libre. O sea, te vas a liberar tanto que vas a poder hacer lo que quieras con tu libertad. Y esto va para todos, porque me están recordando esto. ¿Qué harías si tuvieras libertad? Porque no la tienes, no somos libres, estamos en la cárcel del miedo, de la preocupación, de la carencia, estamos en el modo supervivencia, veo como amenaza a otro ser humano. Entonces estoy en una cárcel literal. Por eso están diciendo ahorita a los ángeles, ¿qué harías con tu libertad? Mándale esa información al campo cuántico y entonces bajará nueva información a ti. Vamos a continuar. En esta ocasión nos vamos a Perú con Natalia. ¿Cuáles son las señales más comunes que envían nuestros ángeles? ¿Cómo puedo identificar las que me mandan sobre mi misión de vida? Me siento perdida. Espero que puedas ayudarme. Un beso. Bueno, los ángeles, como están en un nivel vibratorio mucho más elevado que nosotros, son guías de mucha mayor conciencia, ellos nos envían señales que nosotros podamos identificar, pero nos las envían regularmente en el día a día, en la materia y en lo que tienes a tu paso. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que normalmente pasa 16 horas dentro de su trabajo, pues las señales te las van a enviar ahí adentro. Con las personas que trabajas, de repente, con lo que te dicen, tú pides un consejo o estás hablando sobre un tema y las contestaciones de los demás están siendo guiadas por los ángeles en internet, ¿no? Si dicen, ah, pues es una persona que normalmente consulta Facebook a diario, te van a poner un post de Facebook con las respuestas. Así, en el día a día te envían plumitas de aves como una señal de que vas por buen camino, de que continúes, de que estás ahí contigo. También ver plumitas de ángeles es una señal de alerta, de que, hey, despierta, te estás durmiendo, pide ayuda, date cuenta qué está sucediendo a tu alrededor, porque a veces vamos como zombies ya en la vida, ¿no? Estamos en piloto automático. Claro que no se necesita conciencia cuando ya manejas en la misma ruta durante 20 años, ya sabes que te subes al coche en piloto automático y vas a llegar a tu destino, pero no se trata de eso, se trata de ser conscientes hasta en la automatización. Entonces, la plumita de aves blancas que te envían, de repente caen o te las encuentras, es una señal de, hey, despierta, alerta, aquí estamos, vamos a trabajar en conjunto, continuemos, ¿no? Y para dar un paso hacia tu misión de vida, normalmente viene primero una crisis, casi siempre, porque estamos en el condicionamiento familiar, estamos envueltos en toda la información del clan familiar, porque ahí llegamos y nuestra primera misión de vida va para ellos. Entonces, para poder salir del programa, que haz de cuenta que es una cajita, para poder salir, normalmente viene una crisis primero que rompe toda tu estructura para poder salir y crear una nueva en base a tu libertad, que era lo que decían. Entonces, las señales de misión de vida te las dan a tu paso, pero sí con un quiebre. Y en tu caso, Natalia, pues tienes a Miguel y a Rafael y tienes muchísima energía sanadora. Mucha. Así que por ahí te están dando una señal tus ángeles de hacia dónde tiene que ir también un poco el camino. Bien, pues vamos a continuar con Viviana desde Colombia. Mi hijo muere y a los seis meses muere también mi esposo. ¿Qué me está diciendo el universo con esto? ¿Por qué ocurre? Ok. Viviana, pues Rafael está también contigo, misión de vida. ¿Qué te está queriendo decir el universo? Que es parte de tu plan de vida. Mira, he conocido personas que les rodea el tema de la muerte de una manera impresionante. ¿No? Una conocida que fue un tiempo cercana a mí, o sea, el novio, o sea, se le murieron familiares, luego se le murió el novio, luego la mamá de su novio, luego su perrito, luego otro perrito. Y además, a su paso, personas que ella conocía también morían. Pero ¿sabes qué? Porque tenía una misión de vida relacionada con eso, con ayudar a bien morir a otros. Entonces, ¿qué te está queriendo decir la vida, Viviana? A lo mejor que es parte de tu plan. Trabajar el desapego, hacer algo relacionado con el tema de trascender el cuerpo, de morir, estudiar tanatología, adentrarte un poco más. Tienes Arcángel Rafael, entonces también tu plan de vida involucra sanar, sanación, brindar sanación a otras personas. Es que no hay nada que suceda por casual en esta vida. Vamos a salir entonces del rol de víctima para volver mi creador. Porque todo lo que me ha pasado en la vida es trampolín para lo que viene. Yo por eso ahora doy muchas gracias por la vida que tuve. En su momento yo renegaba de lo que había vivido. Y cuando empecé a comprender ahora digo, gracias a que viví todo eso, es la persona que soy ahora. Es el conocimiento que tengo ahora. Es la búsqueda. Gracias al dolor tuve un impulso de buscar sanación. Gracias a la ignorancia que me rodeaba tuve un impulso por adentrarme en la materia, en conocer, etc. Entonces, tiene ese propósito, Viviana. Y recuerda, pues, no pierdes nada en esta vida. En un abrir y cerrar de ojos nos estamos encontrando con nuestros seres que queríamos. Es, la vida parece larga, pero es infinitamente fugaz. Esto me lo han dicho los seres fallecidos que de repente se han presentado en sesión. Muchos de ellos dicen, me faltó, me faltó tiempo para hacer más cosas. Así que hay que aprovechar, los que estamos aquí vivitos y coleando, hay que aprovechar esta vida porque es muy rápida. Continuamos con Carolina desde Estados Unidos. Recibo señales como plumas, aromas, monedas. ¿Qué debo hacer con estas señales? ¿Cómo las interpreto? Muy bien, son señales de tus ángeles. Recuerdan la palabra para señalética, es ir creando tu propio código de señales. En tu caso, Carolina, pues tienes a Rafael y a Miguel ahí contigo. Y todo eso habla de cuánta sensibilidad tienes. Hay personas que cada vez más rápido despiertan su percepción, su sensibilidad, que les ayuda en su misión de vida, por supuesto. Entonces, en tu caso, por ejemplo, yo haría lo siguiente. Si te llega un aroma, pregúntate, ¿qué significa esto? ¿Qué estaba pensando? ¿O en quién estaba pensando? ¿O qué es el pensamiento que te llega después de que percibes el aroma? Yo una vez, para identificar, a mí me mandan los ángeles muchas señales con mariposas. Y para poder identificar qué arcángel era el que me estaba mandando la señal, yo les preguntaba. Entonces, la primera mariposa que pasó en un momento que yo estaba pidiendo ayuda a Arcángel Miguel fue una mariposa grandota amarilla con negro, que yo estaba como en un décimo piso y pasó así por los ventanales y dije, ay, Arcángel Miguel, ¿eres tú? Y la mariposa se volvió a regresar como señal de que sí. Después me encontré una mariposa blanca. Y entonces le dije, ¿quién eres? Y en mi caso, pues, más bien llega el nombre. Así como pregunto a los tuyos, pues, me aparece el nombre. Entonces, Gabriel, ah, Gabriel, amarilla, Jofili. Entonces empecé a identificar con los seres fallecidos las sensaciones, ¿no? Esta semana estuve en un velorio y, pues, estaba muy atenta a lo que sentía. Pero sí, entro en un velorio y yo empiezo a sentir unos escalofríos en ciertas partes de mi cuerpo ya muy específicas que sé que son los seres fallecidos. Pero también me costó identificar. Yo de repente no sentía, ¿qué es eso? ¿Quién es? Apenas se identificar que es un ser fallecido y no es un ángel. Entonces, ahí voy. Espero que entre más me entrene, como yo les dije, ustedes van a ser detectives, se van a entrenar, van a entrenar la intuición, van a entrenar la paraseñalética, al grado de decir, ahora ya sé identificar no solo que es un ser fallecido. Si es del lado materno, paterno, si es hombre, mujer, quién es, el nombre, cada vez más información. Entonces, claro, cuestionalo, cuestionalo. Porque puede ser, no siempre el olor a rosas para todos es la Virgen María, ¿eh? A veces el olor a rosas para otra persona puede ser un bebito que falleció a lo mejor o puede ser su mamá, etc. Hay que cuestionarnos. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta, Grisí, y nos dice Yulisa desde Perú. Bueno, Grisí, sí, sí es una señal, por supuesto. Sí, sí, sí es una señal, hazle caso. A mí sí me enseñan, fíjate, me están enseñando una imagen como si un arcángel te tomara de la mano y te empezara a dar vueltas como la cenicienta, te empezara a dar vueltas y de repente todo el vestido de harapo que traía se convierte en un vestido de princesa. Esa es la imagen que me están enseñando ahorita. Entonces, viene una transformación para ti. Y recuerden, antes de que inicie una transformación, casi siempre viene un rompimiento de estructuras, que es lo que nos hace sentirnos en crisis. Pero no es algo malo. Y en tu caso, Julissa, pues tienes a Arcángel Miguel y a Arcángel Chamuel. Chamuel te está ayudando con el tema pareja, pero para tu tema pareja es importante un poco el desprendimiento de viejos patrones que te están bloqueando el que llegue esa pareja. Apóyate en Arcángel Chamuel y puedes decirle, ayúdame a saber qué tengo que modificar en mí para que llegue la pareja con la que yo quiero aprender este camino. Quiero caminar, quiero evolucionar. Pidan una pareja de vida, de evolución, de misión de vida. Y Chamuel te puede ayudar mucho, Julissa. ¿Qué tengo que cambiar en mí para que llegue lo que necesito? Porque recuerden que es esto de que vas a enviarle al campo cuántico de la información que te va a regresar. Y ahí tienes a tus ángeles que son todos los obreros, digamos, del campo cuántico de la información que están interactuando contigo para que tu vida sea un éxito. Un éxito. Bien, Grisi, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias por toda la información que acabas de compartir, por todas tus respuestas. Nos han seguido desde muchísimos lugares, desde Chile, Estados Unidos, Ecuador, Uruguay, México, España, Argentina, Colombia, Perú. Gracias. Gracias a todos. Se han quedado muchísimas preguntas sin resolver, pero no tenemos más tiempo, así que lamentamos no poder atender a todos. Vamos a dar de nuevo unos datos para recordar este viaje que tenemos programado a Avalon y al Círculo de las Cosechas con Pedro Moros y Alfredo Alcázar del 16 al 23 de julio de este año, de 2019. Reserva tu plaza porque todavía quedan algunas, así que seguro que hay una para ti en www.mindalia.com o en el teléfono más 34 670 03 7704. Unos segunditos para ti, Grisi, para que puedas despedirte. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado participando aquí con nosotros. Espero que no hayas dado nada por sentado de lo que escuchaste aquí. Sé que todo tiene que ver contigo. Yo soy parte de tu creación. Tú eres parte de mi creación. Por lo tanto, te bendigo, te honro. Gracias a Mindalia porque esta gran labor que hace de que cada vez más personas podamos difundir mensajes. Es una labor extraordinaria. Así que estoy muy honrada y muy agradecida. Gracias, Lau, por este momento en el cual me presentaste. Y solamente me resta decirte, pide señales al universo, a tus ángeles todos los días. Todos los días déjate guiar. Recuerda, en el futuro están las respuestas. No le tengas miedo al futuro para que avances mucho más rápido en tu camino de vida. Gracias. Un beso hasta donde estés. Pues un beso para ti también, Grisi. Un beso y saludos desde aquí, desde España. Bueno, a vosotros de nuevo, gracias de verdad por vuestra participación, por acompañarnos, por seguirnos y por compartiros a través del chat. Sabéis que podéis colaborar con Mindalia dejando un comentario debajo del vídeo, un me gusta. También os podéis suscribir a nuestro canal de Mindalia Televisión y, por supuesto, compartir esta información en vuestras redes sociales para que llegue a más personas en todo el mundo. Gracias. Nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto.